de la policía de tránsito. Yo hace dos años fui informado por parte de un colega de una jefatura policial en el que había observado de que en las páginas de Facebook aparecía mi imagen, aparecía mi rostro ofreciendo una serie de servicios los cuales son totalmente falsos, totalmente irregulares y esto me llevó pues a ir al organismo de investigación judicial a presentar una denuncia a efectos de que se pusiera con la investigación. Se pusiera inclusive con buscar los responsables de quienes estaban usando mi identidad. Es tal el descaro de este gavilán que está atento a las fotografías que don Mario Calderón comparte en su Facebook para copiarlas y ponerlas en su falso perfil. Ha robado inclusive fotos de mi familia, ha robado inclusive una identidad que me corresponde, que es propia. Yo soy bastante devoto de San Miguel Arcángel y él ha puesto, digamos, esta imagen ahí y lo cual pues hasta duele por la fe y la creencia religiosa. Mario Calderón denunció esta suplantación de identidad al OIJ hace dos años. En este par de años lo que se ha llegado ahí es a meras conversaciones con los agentes y he hablado inclusive con algunos jerarcas de la institución para que me den respuesta y no he recibido, pues hasta el momento no he recibido ninguna situación favorable. Pero el caso de don Mario Calderón no es único. A los gavilanes se les está haciendo costumbre hacerse pasar por policía de tránsito. Está dando el caso del uso o la usurpación de la identidad de nosotros como funcionarios públicos. En el caso mío específico, como director de la Escuela de la Policía de Tránsito, utilizaron mi imagen, la agarraron de la página principal de la Policía de Tránsito. Hicieron todo un montaje para hacer creer a las personas que yo estoy vendiendo licencias. Oscar Araya también denunció su caso hace cuatro meses al OIJ, pero al igual que en el caso de Mario Calderón, tampoco ha ocurrido nada. Me han llamado personas porque sospechan y yo les he dicho están frente a una estafa, no se dejen, vayan directamente a las oficinas del Consejo de Seguridad Vial. Lamentablemente me he enterado que algunas de las personas, las que yo les he avisado, porque me llaman, aún así van y caen en estafa y son cosas que a veces uno no comprende. Alejandro Simón, a quien conocimos el lunes, aseguró que un policía de tránsito con quien se contactó por redes sociales, le ofreció vender no una prueba, sino la licencia completa en 180 mil colones. Ante sus ojos era un policía de tránsito. Hemos ofrecido pagar 90 mil colones por cada prueba, 90 mil por la teórica, 90 mil por la práctica, para poder pasar y tener la licencia. Ellos te dicen que la vas a tener, te lo aseguran, por decirlo de alguna forma. En el trámite de licencias, lo que mueve más la corrupción en este momento es la venta de citas. Sin embargo, la venta de supuestas licencias se está prestando para el robo de celulares y estafas. Estamos ahora en Paso Ancho, o en lo que históricamente ha sido tierra de gavilanes. En lo que llegamos a este lugar todos se fueron, pero frente a las personas que hacen fila, actúan diariamente con nuevas modalidades de estafa. Ha aumentado su forma de actuar y actualmente, y esto es lo que más me interesa, porque ha sido el incremento de las denuncias y donde más hay perjuicio económico. El gavilán le dice, mire señor, yo no mando mi teléfono para tomarle una foto a usted. Yo ocupo su foto para poder decirle al guarda de seguridad, va a entrar esta persona que se ve en esta fotografía para que me la dejen pasar. Bajo toda una trama, entonces el gavilán le dice, yo no mando mi teléfono, podría usted sacarse una foto con su teléfono para yo llevar a la guarda y yo se lo traigo de vuelta. La persona accede, se saca un autorretrato y le da el teléfono al supuesto funcionario que es un gavilán. Aquí los gavilanes están robando a las personas celulares y hasta dinero en efectivo. Solo en el mes de julio se presentó al OIJ 17 denuncias, más los que no denunciaron. Al desbloquear el teléfono y usted entregarlo con la fotografía suya para que el guarda vaya a ver quién es usted y poder ingresar bajo esa trama, el teléfono se lo llevan. Entonces tenemos un primer detalle que es una apropiación indebida por parte del gavilán con su aparato. La mayoría de aparatos actualmente son muy caros, entonces ahí viene el primer perjuicio, más el monto que usted dio inicialmente para la cita. Algunos hasta utilizan camisas como estas con distintivos del MOP, COSEVI o Seguridad Vial. Son personas que ya hemos identificado, que hemos detenido, que hemos presentado al Ministerio Público en muchas oportunidades. Sí están la mayoría identificados y estamos trabajando en poder presentarlos en algún momento por este avance que han tenido, por este incremento en las denuncias y por esta agresividad en cuanto al manejo de la información, en cuanto al apropiamiento indebido del teléfono y de los tireros. Las autoridades del OIJ aseguran que han detenido a varios gavilanes en múltiples ocasiones, pero ¿qué ha pasado? A nivel del Ministerio Público, a veces los resultados que nosotros desearíamos no están dando los mejores que desearíamos, ¿verdad? Por eso estamos reuniéndonos con jerarcas del Ministerio Público, principalmente con la Fiscalía de Atillo, para tratar el tema de una manera más integral y que pueda dar resultados en materia penal un poquito más favorables que lo que hemos tenido. ¿Recuerda cuántas detenciones han realizado de este tipo de personas? El recuento exacto y números en este momento, las detenciones no los tengo a mano, sí hubo un evento muy importante en el año 2019, donde se allanó una propiedad relacionada con los mismos sujetos que tenemos identificados, donde se encontró una gran cantidad de material de tarjetas plásticas de PVC, máquinas para confeccionar, sin embargo el caso todavía lo tiene la Fiscalía de Atillo. Cavilanes digitales venden citas, suplantan la identidad de policías de tránsito, el COSEBI administra la plataforma de citas y la Contraloría General de la República no lo fiscaliza. En paso ancho, personas inescrupulosas estafan a los usuarios, el OIJ detiene estafadores y siguen libres. La pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué nadie detiene estas décadas de chorizo en las licencias? Mañana, conozca que dicen las autoridades de COSEBI, Educación Vial y el MOB.